Conéctate. Hola, qué gusto saludarte. Hoy te comparto la reflexión Dios levanta un estandarte de Today Devotions About Missions, adaptado. Nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en el capítulo 11 del libro del profeta Isaías, versículo 10. La raíz de Jesús se levantará como bandera de los pueblos. Las naciones se unirán a él. Si has visto las películas del Señor de los Anillos, tal vez recuerdes la conmovedora escena en la que el rey Feoder, recién despertado, cabalga hacia la batalla. Se hizo el estandarte dorado de su pueblo y con nuevo coraje sus soldados se unen a él. En los días previos a las comunicaciones modernas, los líderes militares a menudo usaban pancartas y banderas para animar a sus tropas y mantener vivas las esperanzas de victoria. Isaías 11 nos da una imagen conmovedora de una batalla ya ganada, de un gobernante justo que toma decisiones justas para los pobres y de una creación restaurada en la que el lobo vivirá con el cordero. ¿Cómo puede provenir tal realidad de un mundo tan problemático como el de hoy, que simplemente refleja los conflictos en nuestras propias relaciones mezcladas? La respuesta de Isaías es que la raíz de Jesús se levantará como un estandarte y las naciones se unirán a él. De la línea del hijo de Jesús, David, vino uno que no sólo es un descendiente sino también la raíz de esa línea, Jesucristo. Fue levantado sobre un estandarte en forma de cruz y desde entonces millones de personas de todas las naciones se han unido a él. Creyentes de todos los idiomas, pueblos y naciones adoran juntos bajo su estandarte. Jesús dijo que cuando fuera levantado atraería a todas las personas hacia sí. Juan 12, 32. Y cada vez que exaltamos a Jesús ayudamos a atraer el conocimiento de él junto con la paz que él da, la paz que todas las naciones anhelan. Oremos, amado Padre que estás en los cielos, hemos vislumbrado tu amor y la majestad de tu hijo en la cruz y anhelamos ver el día en que todo tu pueblo pueda descansar en ti, que podamos levantar estandarte en todo lo que hacemos y decimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.